La Pérdida de un Hijo Que le da armas a un sector de la sociedad para que nos defienda Es el que nos termina asesinando Contra esto lucha desde hace más de 20, 21 años Taqueri Huiti, ¿cómo estás Raquel? Buen día ¿Qué tal Raquel? Oscar, ¿cómo estás? Aquí andamos Bien, ¿dónde estás? Ahora estoy en casa porque no pude ir al Congreso Hoy me levanté con dolor de garganta Pero quería estar en el programa igual Y gracias por lo que pusiste Fue muy fuerte para mí En dos días María no se cumple la fecha de su nacimiento Así que son días, días bravos Pero estamos fuertes para seguir luchando por todos y por todas Para que en los casos no se repitan nunca más ¿Y cuántos años tenía Mariano? Mariano tenía 23 Cumpliría 45 Sí, este tema Que lo pueden encontrar los oyentes en YouTube Lo hicieron creo que el año pasado ¿No? Justamente para la fecha del Recordar la fecha del cumpleaños de Mariano ¿Qué era el acto al cual ibas a participar hoy Raquel? En el Congreso, digamos, había una reunión de familiares de víctimas Impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Y la idea era charlar sobre el proyecto de ley Integral contra la violencia institucional Y la verdad que es una ley que si bien ya fue discutida en comisiones Todavía no ha sido sancionada Y es importante que se sancione Porque, como vos decís, los casos se repiten a lo largo y a lo ancho de nuestro país Es algo que no hemos podido superar en tantos años de democracia Estas prácticas violentas desde el Estado Y pensamos que esta ley que ha tomado la voz de los familiares Los obstáculos que han debido sortear Para poder alcanzar una sentencia justa Es fundamental justamente para desnaturalizar Las prácticas violentas del Estado Y evitar que la historia se repita Y nos consta, y compartimos con nuestros oyentes Que los legisladores que hicieron este proyecto Que ya tiene un dictamen pero que no ha sido tratado en el recinto Nos dieron voz, digamos, a quienes de alguna manera estamos involucrados En esta lucha contra la violencia institucional Bueno, vos y tantos otros Y tantos familiares Tantos familiares Hemos tenido la oportunidad de poner nuestro garinto de arena No es una ley que está hecha en un escritorio En una mesita de arena Sino que yo creo que contiene elementos que son muy positivos Y que ojalá, ¿sabes qué? Yo a veces pienso que elegimos legisladores Y muchas veces me da la impresión de que los legisladores están en un tupper ¿No? Viven en un tupper Porque hablan de cosas que no tienen que ver con la realidad Yo veo estas discusiones que hay sobre la lista Lista única, si votamos con el papel De la forma que votamos Y hay tantas cosas que, claro Que no le interesa a nadie más que al mundo cerrado de la política Por suerte hay otros legisladores que dan un espacio Y que piensan la realidad de otra manera Y ojalá todos se den cuenta esto que decías vos, ¿no? La necesidad que hay una ley Que es un proyecto que es interesante Que tiene dictamen Que algún día se trate Y que terminen estas rencillas entre partidos Porque esta bandera de luchar contra la violencia institucional Raquel No es una bandera partidaria No puede ser una bandera partidaria ¿No? No, no es de todos Porque, digamos, nadie está exento De que estas prácticas violentas Que tiene el Estado Y que, digamos, es una continuidad del terrorismo de Estado Tenemos desaparecidos en democracia Entonces, es fundamental que lo tomemos todos Digamos, no hay un partido político atrás Nadie Nadie Digamos, nadie puede aceptar Que quien está obligado a cuidar la vida La quite ¿No? Pienso que esta ley Que puede ser una, ¿no es cierto? De las leyes fundamentales Después, por ahí vendrán otras Pero pienso que esto nos va a permitir Primero porque ha tomado la voz de los familiares Todos los obstáculos que han debido sortear En el proceso judicial Los obstáculos que han debido sortear En la connivencia Policial Política Y judicial Entonces, me parece que es muy importante Vos fíjate que la ley Permite, no es cierto No solo orientar al familiar Sino también acompañarlo en el proceso judicial Y lo primero que hace Cuando hay un caso sospechado De violencia institucional Es informar a las autoridades de la fuerza Sospechada Y eso también es fundamental Porque muchas veces El proceso judicial Espera Y el proceso administrativo no avanza Y esto no está bien El proceso administrativo Debe avanzar al margen Del proceso judicial Es cierto Yo no puedo tener Si soy docente O directora de una escuela Tener una docente Que golpea a los alumnos A esa docente La tengo que apartar En todo caso Mientras dura la investigación Ponerla en tareas administrativas Pero que no esté en contacto Con los niños Bueno Si Raquel Si Si Buenos días Oscar Marlo ¿Cómo te va? Buenos días Mira Raquel Le voy a poner un poco de picante Esta conversación Bueno Yo la verdad Estoy No estoy tan de acuerdo En que Debe ser una cuestión Debe ir a ser Pero no es una cuestión De que todos los partidos Les interese de la misma manera Hablaría de las mayorías Las mayorías Hay aceptos Pero acá hay partidos Políticos Líneas políticas Que tienen mucha influencia En el Congreso Que siguen haciendo daño Y siguen hablando De la misma manera Porque Y esto lo digo Siempre Cuando defino El pro Es el Para mí Es el proceso Digamos Lo digo con todas las palabras Y han demostrado claramente Oscar mencionaba El tema de la ley Chocoba De Elena El procedimiento Chocoba Que fue avalado Por Macri Y por Burrich Y evidentemente Hay un sector político Que tiene mucha representatividad Representatividad De la ciudad Los ciudadanos Y ciudadanas Que No estaría de acuerdo Con este alineamiento Que están Que estamos pensando De El combate A la violencia institucional No, no Estoy de acuerdo No, estoy de acuerdo Con vos Digamos Hay personas Que avalan Legitiman No solo Digamos Este El pro Porque de hecho Lo hizo durante Su gestión Cuando recibió A Chocoba En la casa de gobierno Y cuando Patricia Burrich Decía No voy a tirar A ningún gendarme Por la ventana Y nadie pretendía Que lo tirara Por la ventana Lo que se pretendía Era que investigara Cuál había sido La actuación En un procedimiento Claro Ya sabemos Digamos Que hay un sector Digamos Porque Estos actores judiciales Que avalan Y legitiman La violencia institucional Los discursos De odio Que avalan Y legitiman Que a otra persona Se le quiten Los derechos O se obstaculicen El acceso A los derechos Los medios De comunicación Concentrados Que dan La versión Policial Pero borran O no escuchan La versión Familiar ¿No es cierto? Entonces sabemos Que va a haber Ciertos sectores Que están a favor De la violencia Institucional Desgraciadamente Con esos sectores Uno no puede Negociar Porque la vida No se negocia ¿No? De eso Digamos De De las muertes De violencia No hay vuelta No son irreparables Pero lo que digo Es El resto De los políticos Tienen que ponerse Los pantalones largos Y aprobar Y aprobar las leyes Ponerse a trabajar A pesar de tener Una oposición Que no le interesa La política Que no quiere Trabajar Que no le interesa La dignidad De las personas No les interesan Las personas Esto es lo Lo peor Y lo peor Es que Mucha gente Los ha votado Sin tener en cuenta Que votaba En contra De sus propios Intereses Raquel Quiero Yo lo mencionaba En la apertura Y cuando Te presentaba De alguna manera El hecho Y cada vez Que hablamos Te lo Te di Digamos A punto A que lo Vuelvas a A comentar Y lo voy a hacer Siempre que hablemos Porque El gesto Que tuvieron Vos Y Jorge De Tener Un corazón Tan grande Y una convicción Ideológica Tan fuerte De ser capaces De luchar También Por los derechos De Darío Riquelme El chico Que fue asesinado Junto a Mariano Junto a Mariano Que lo había tomado Como rehén Y que hayas peleado Con Con Analotito Con la mamá De él En busca de justicia Me parece que es una señal Tan grande Para la sociedad Que no puedo Terminar De hablar Con vos Y no hacer una referencia A este tema Y que vuelvas a compartirlo Todas las veces Que sea necesario Con los oyentes ¿Por qué hicieron? ¿Por qué tuvieron Ese gesto tan maravilloso Con Jorge? Bueno Primero Porque teníamos claro Que era el Estado Quien debía preservar La vida A toda costa ¿No? Es una de sus obligaciones Y después Porque Cuando yo la vi a Ana María Era una mamá Como yo Que había perdido Su hijo Entonces Consideramos Que ella pensaba Que no tenía Que pelear Porque su hijo Andaba en malas juntas Y le dijimos No Vos tenés que pelear Por la vida De tu hijo Porque el Estado Pudo hacer otra cosa Que fue la de Detener No existió Riego de vida Para los policías Porque Riquelme Nunca disparó El arma que tenía Que era inservible Aparte No hubo una agresión Desde el auto Para que la policía Disparara De la manera que disparó Entonces Lo que tenemos que hacer Es Sobre todo Defender la vida Por eso Después de un largo proceso Porque hay muertes Que quedan Invisibilizadas Porque a lo mejor No hay una familia Atrás Que impulse ¿No es cierto? Su memoria Decidimos Formar Digamos Varias organizaciones Digamos La Comisión Memoria Zona Norte Zuteba San Isidro La Familia Wittis Un colectivo Que se llama Somos Mariano y Darío Arte Convocatoria Contra la Violencia Institucional Y ahí llamamos A los jóvenes A expresarse Sobre este tema De la forma Que elijan Artísticamente Un poema Un rap Una pintura Y la verdad Que el año pasado Tuvimos la primera muestra Y fue Fue muy Muy importante Y me parece Que es fundamental Darle la voz A los jóvenes Porque El poder expresar Las violaciones Que sufren Cotidianamente En la calle Les permite Ir sanando Ese daño Les permite Ser la voz De otras voces Que a lo mejor Todavía no pueden hacerlo El arte Tiene eso Saca lo mejor De cada uno Y nos muestra La historia De los pueblos Raquel Para Y te libero Porque No quiero Herir más Tu garganta Sé que No te sentís Muy bien Pero Mira Esta radio Te imaginas Que no tiene Ollentes Que sean Seguidores De Patricia Bullrich De Javier Millet De Expert ¿No? Pero Lo escuchan Muchos Que a veces Quedan Entrampados En ese discurso Y no saben Como No hay elemento Como ¿Cómo ¿Cómo contestarlo? Dale Herramientas De por qué La lucha O el camino De la lucha Correcto Es este Y no El que proponen Estos tipos Que en definitiva Lo que Lo que nos proponen Es un desprecio Absoluto Por la vida De las mayorías Y una preocupación Solamente Por sus intereses Menores Este Dejale Un cierre Para Para esos oyentes Para los nuestros Bueno Me parece Que El valor Fundamental Es la vida Que tenemos Que aprender A A Aceptar Las limitaciones Que tienen Algunas personas Pero que Lo principal Es La defensa De la vida Darle oportunidades A quienes Equivocan Y como dice El subcomandante Marcos La memoria Te voy a dar Dos frases La memoria Es el único Paraíso Del que no Nos pueden expulsar Esto es una frase Anónima Y del subcomandante Marcos Quien cuida Y guarda La memoria Cuida Y guarda La vida Y eso es lo que Estamos haciendo Maravillosa Sintesis Raquel Quiero Dos cosas Me damos Un par De un par de mensajes Que ahora Le voy a pedir A Merlo Que los lea Antes de que Cerremos Este bloque Y Quiero mencionar Porque yo te hablé La verdad que pienso Que muchos diputados De todo perfil Viven en un táper Discutiendo cosas Que solo le preocupan Al mundillo De la política Pero también quiero decir Que quienes son Por lo menos Algunos de los autores Este De este proyecto De este proyecto Que es Paula Penaca Que es el de la partida Creo que es Hugo Yasky Leonardo Grosso Y no sé si vos Me querés agregar Alguno más Pero me parece justo Este Por lo menos Mencionarlo Y esperar que el resto Avive el seso Y despierte Como dice el poema Y tengamos Por lo menos Media sanción De diputados En un tiempo breve Antes de que Como tantos otros proyectos Pierda estado parlamentario ¿Hay algún autor más Del trabajo Que vos tengas presente? Mirá Yo creo que Fue bastante impulsado Por la Secretaría de Derechos Humanos de Nación También Por Horacio Petragala Pero lo que Y es importante también Es que se escuchó A las víctimas ¿No? Se dio un espacio Para escuchar Primero a las víctimas Y después pensar La ley Y me parece Que esto es fundamental Porque vos Tenés ahí El contacto real De lo que está pasando En los territorios ¿No? Y esto es lo que Por ahí Los que viven En un tupper Muchas veces Cuando escuchan A los familiares O a los organismos De derechos humanos Se sorprenden Bueno Dejo a Merlo Que Merlo Quiere agregar algo Y compartir El mensaje No Raquel Quería hacerte Una consulta En relación A estas movilizaciones Que arrancaron Contra Digamos Por la reforma Judicial Y en contra Esta Esta corte Suprema Tan Suprema Y tan Tan corte Medieval Que tenemos Que ya hubo Una marcha Que hubo Una marcha El otro día Y que va a haber Otra El 24 No sé Si participaste ¿Cuál es tu opinión Al respecto? Y qué dirías Para los que no Participaron Porque digamos Fueron masivas Pero uno siempre Espera más Fueron masivas Fueron masivas Y las personas Lo que tienen que pensar Es que esta corte Al igual que otros Actores judiciales Tienen en sus manos La vida Y la libertad De las personas Ellos deciden Sobre una vida digna O no tenerla Por eso es fundamental Interiorizarse El descrito De la justicia No es algo Digamos Inventado El descrito De la justicia Se debe a sus resoluciones Y a sus fallos Ellos mismos Hablan a través De sus fallos Y bueno Con todo lo contradictorio Los opuestos Son poderosos Con los Con los débiles Pero débiles Con los poderosos Esta corte Realmente Ha avasallado Los otros poderes El poder legislativo Y el poder ejecutivo Ha desempolvado Una ley Del arcón De la abuela Estos cortesanos No pueden seguir No pueden seguir Porque Van en contra De la dignidad Del estado de derecho De todo el pueblo Bueno Cerramos con los mensajes Ferlo Si Como no Roberto De Parque Centenario Hice Cárcel a los asesinos Arrancó con el A partir de tu editorial No que ya lo ha dicho eso Pero él Seguramente Se contó sobre eso Que gran programa Hice Silvia de Palermo Y dice Es una vergüenza Que la ley Contra el gatillo fácil Todavía no ha sido Sancionada Vivimos en una democracia Ficticia Y por él Estamos dando Otra señal A Silvia de Palermo Bueno Gracias Merlo Y bueno Muchas gracias Raquel Por atendernos siempre Y sobre todo Por la lucha que llevas Cada día No gracias a ustedes Porque yo sé que ustedes También luchan cada día Gracias Bueno Charla Escuchamos a Raquel Huitis La mamá de Mariano Huitis Y hacemos una pequeña pausa Un par de minutos Y ya a la vuelta Vamos a estar charlando Esperamos Con Graciela Aguilar Que es la mamá De Lucas Nahuel Verón Otro caso De gatillo fácil De la policía bonaerense Y ya estamos en contacto Con nuestra segunda propuesta En este programa Que armamos En función De lo que fue ayer El día nacional De lucha contra la violencia Institucional Dándole voz A aquellos que han padecido Realmente este flagelo Porque es la única forma De entenderlo esto Una cosa es Lo que le pasa a otros Lo que se puede discutir Teóricamente Pero nosotros somos coherentes Con eso que te decimos Y cuando hablamos Por ejemplo Del tema de abuelas Solo la verdad Te hace libre Y solo la verdad En el caso de Visibilizar Y encontrar el castigo A los culpables De los asesinatos Es lo que nos va a hacer Libres como sociedad Esta es la lucha Que también lleva Adelante Graciela Aguilar Graciela Aguilar Era mamá de Lucas Nahuel Verón A Lucas Lo asesinaron Mucho más cerca En el tiempo En el 2020 Antes hablábamos Con Raquel Huitis Que es un caso Que había sucedido Allá en el 2000 20 años de lucha Raquel Dos años De lucha De Graciela De Cristian Del papá De Cintia La hermana De Lucas Nahuel Verón Hemos tenido ya oportunidad Cuando fue el hecho De hablar con Familiares Hemos tomado este tema Y hoy lo vamos a retomar Y ya estamos en contacto Con Graciela A quien le damos Los buenos días Y le agradecemos Que esté dispuesta A conversar con nosotros ¿Cómo estás Graciela? Buen día Hola Buenos días Soy Graciela Mamá de Lucas Verón Muchísimas gracias Gracias por Bueno Bueno Por estar No Nosotros Nosotros Te agradecemos Que vos nos des Tu testimonio Y que hagas posible Visibilizar esto Que tantos sectores De la sociedad Se niegan ¿No? Contanos un poco La historia De cómo empieza Tu vida Y cómo cambia Tu vida La de tu esposo La de tu familia A partir del 10 de julio Del 2020 Cuando Lucas Que tenía 18 años El día que cumplía 18 años Fue asesinado Por dos efectivos De la policía Buenherencia Bueno Te comento El día De su cumpleaños De su mayoría De edad Lupitas Estaba muy contento Porque Él anhelaba Contaba los días Contaba las horas Para ser mayor de edad Y Ese Bueno Yo le digo Maldito día ¿No? Porque Claro El día tan especial Tan Tan esperado Para él Bueno Me lo fusilan Me lo fusilan Porque Sí Me lo matan Sale Sale a comprar Estaba Estaba Festejando Su cumpleaños Estaba muy contento Estábamos Plena pandemia Con cuatro amigos Él estaba Terminando ya La La noche ya Y eran la una Y 45 de la mañana Él sale a comprar Una gaseosa Con su Con su amito Gonzalo Eran cuatro chicos Esa noche Que estaban acá Juntos Riendose Bailando entre ellos Tomando gaseosas Algunos Luquitas Bueno Luquitas Tomaba coca cola Los chicos Tomaban Alguna otra cosita Eso que Toman ellos Frisee Algunas esas cosas Y bueno Lucas sale a comprar Su última coca Porque le dijo Dale Vamos a comprar La última gaseosa Y nos vamos a dormir Ya era tarde Y bueno Así como cuando salió Luquitas Con Gonzalo A un Maxi Kiosco De acá a la vuelta 24 horas Salen Dan la vuelta A Manzana El kiosco Estaba cerrado Y bueno Deciden Por ahí No volver A dos cuadras De casa Dan la vuelta A Manzana Y bueno Ahí se encuentran Con un Con un patrullero Que no Los empieza A perseguir Y a tirarles tiros Sí Pero dejame Dejame agregar Graciela Que paradójicamente El móvil Se llamaba Comando de prevención Comunitaria Sí 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 Qué paradoja cruel Y que Quiero Y demos los nombres Porque son los dos Imputados por el asesinato ¿No? Ezequiel Benito Y Cintia Duarte Sí La pareja también Los atropellan Y después Los fusilan Y después ¿Qué hacen? Y después Sí Los atropellan Los fusilan Se baja él Los fusila Mi hijo en el piso Y después ¿Qué hacen? Se van Se van Derecho A esconderse Cuando Encontramos A mi hijo Desesperado Llega Gonzalo Su amigo Diciendo Que a Lucas Se lo lleva A la policía Porque no pensó Que O sea Que los tiros Que le tiraban Que no No les pegaron A ninguno Y sí A Luquita Me lo Me lo fusila En el piso Pero Luquita Era un chico Muy activo Muy Muy fuerte Luquita Luquita Se levanta Yo digo Que Con el disparo Se levanta Y corre A una cuadra Porque él quería Llegar a casa Y ahí se desvaneció Y cayó tirado De la zanja Ahí se muere Mi hijo Y los policías ¿Qué hicieron? Salieron Se fueron Como si nada Se fueron Y se refugiaron En el En el hospital Cuando nosotros Llegamos Al hospital Nos encontramos Con una fila De policías Todos con las manos Atrás Todos con barbijo Era una columna De policías Que yo digo Estaban esperando Ellos A que llegara Mi hijo muerto Estaban ahí Los asesinos De Lucas Estaban en el hospital Cuando ya Dicen que no había Nada para hacer Que ya nos dicen Que ya no podían Hacer nada La asesina De Lucas Se acerca Y le dice A mi hija Llévala a tu casa Me trajo Un vaso de agua Y nosotros Bueno En ese momento Yo no tengo Noción De ese momento Pero recuerdo Todo eso Y Bueno Nada A los dos días Yo me entero Que los asesinos De Lucas Estaban ahí Estaban los dos Estaba Ezequiel Benítez Y Cintia Duarte Estaban en el hospital Esperando a que mi hijo Llegará Llegará muerto Graciela ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te hago Dos preguntitas Breves La primera La primera Es saber Si vos Estuviste Contenida Ahí por Por Alguien En particular En la matanza Hubo asociaciones Que te hayan Acompañado Que te hayan Apoyado Eso por un lado Y por otro lado Si nos podés Contar En qué estado Está el expediente En la actualidad Sí Sí Estuve Sí Estuve Con tensión O sea De la gente Que se acercó Agrupaciones Y todo eso Sí 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 Y Bueno El tema De la De la causa Estamos Esperando La fecha De juicio Estamos Esperando La fecha De juicio Para los asesinos ¿Están detenidos Graciela? ¿El personal policial Está detenido? Sí 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 El asesino Ezequiel Benítez Existente de Adverte Están Esperando O sea Que sean Juzgados ya Graciela Vos Tus familias Una familia De 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 Laburantes Que Que no tenés Este Como Ningún ciudadano Obligación De conocer nada Del derecho Del Poder Judicial ¿Qué realidad Descubriste A partir De De esto Que nos contabas Recién Del asesinato ¿Cómo ¿Cómo percibiste Esa realidad Que te resultaba Tan ajena Verte involucrada En una causa ¿Qué respuesta Encontraste En el poder judicial Como 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 mamá Simplemente Y Sí Sí Yo Encontramos Todo el apoyo O sea Siempre Mi postura Fue Que Que bueno Que todo es una Corrupción Que todo Hasta que Que están todos Que son dos Cómplices Jueces Fiscales Siempre Siempre Decía lo Mismo Y bueno Hasta que No Me tocaron Gente muy buena Que se Pusieron La La bandera De Lucas Al hombro Junto con nosotros Y lucharon Y nos Creyeron ¿No? La confianza Que nosotros Debe ser Que les brindamos Que les llegó Tanto La muerte De mi hijo Que se pusieron Todos Todos A trabajar Trabajaron Pero Incansablemente Para nosotros No hubo Pandemia La gente Se portó Muy 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 Bien O sea Yo Estamos Muy conformes Estamos Muy conformes Como se Manejaron ¿Quién Los patrocinó? Digamos ¿Cómo Encontraron Abogados? Porque no Es fácil Meterte En ese Mundo Nos Patrocinó En la CPM La Comisión Provincial Por la Memoria Por la Memoria Sí Sí Ahí Encontraste ¿Y cómo Fue La relación Tuya Del Papá De Lucas Con el Poder Judicial Cuando Fuiste a Ver a Los Fiscales ¿Cómo Te enfrentaste? ¿Qué te encontraste En ese Mundo? Algo Y algo Nuevo Para nosotros Algo Desconocido Nosotros No teníamos Noción De dónde Estábamos Qué Lo que Hacíamos Dónde Estábamos Parados Pero bueno Gracias A Todos Encontramos Buenas Respuestas Y nos Atendieron Siempre Amablemente Siempre Nos Contuvieron Y bueno Estuvieron A disposición Nuestra Hasta el Día De Hoy ¿A qué Se Dedica Cristian Que Escucho Que Está Sé Que Está Con Vos Y Te Da También Un Apoyo Nos gustaría De Dos Teléfonos Para Que Él También Pudiera Participar Los Saludamos Y Le agradecemos Sí Cualquier Cositas Y Él Está Conmigo Porque Yo Siempre Le Digo Yo Por Ahí A veces No Quiero Hacer Las Notas Porque El Que Puede Hablar Mejor Y Por Ahí E Expresarse Y Explicar Mejor Las Cosas Es Él Yo Siempre Mentir Me Cuesta Muchísimo Y No Estoy Muy Bien También En Estos Momentos Así Que Por Eso Siempre Estamos Juntos Si Por Ahí Si Quieren Que Les Paso Con Él También Les Puede Comentar Bueno Así Por Lo Menos Le Agradecemos Personalmente Y Hacemos Los Últimos Minutos Si Quiere Del Programa Con Él Bueno Dale Ahí Te Paso Muchísimas Gracias Te Tragedia Tal Un Han Tari ¿Se Han Juntado La Familia Con Tu Hija Si Se Se Han Apechugado Entre Ustedes Y Le Han Dado Para Adelante Te digo, ¿no? Eso no es poca cosa en estas circunstancias. No, seguro. Nosotros siempre, con Graciela, siempre pregonamos por la familia, ¿no? Siempre hicimos hincapié en eso, en la unidad, que son la familia para mí son los valores del ser humano, ¿no? Y bueno, entonces ahí uno encuentra la respuesta y se da cuenta que las cosas no las hizo tan mal, ¿entendés? Mi hija, mis otros dos hijos, Alan y Martín, siempre apoyándonos incondicionalmente, codo a codo con nosotros, luchando y pidiendo justicia por su hermanito, ¿no? Que era el más chiquito de los cuatro. ¿Merlo? No, Cristian, habíamos repasado gran parte del episodio con Graciela y ella nos decía además que había encontrado mucho apoyo y bueno, Castellucci de alguna manera, nosotros nos estábamos viendo por mitis, poníamos cara de sorpresa porque en realidad el Poder Judicial muy pocas veces da respuesta, y más cuando son fuerzas del orden. En el caso de ustedes, evidentemente la cosa fue de otra manera, es como un caso testigo de que si hay voluntad política e institucional, las cosas se pueden ordenar y puede haber algún atisbo de justicia, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, acá el factor fundamental fue la unión, la lucha, que nosotros no nos quedamos en ningún momento, ¿entendés? Y marchar todos los días como corresponde a la Fiscalía General, pidiendo hablar con la Fiscal General Patricia Ochoa, después, bueno, todas las reuniones que tuvimos con los fiscales que investigaron el homicidio, pero nosotros no nos quedamos en ningún momento, después con los dos fiscales, Julio López y Julia Panzoni, y Nicolás, que es otro chico del equipo que trabajó mucho, pero muchísimo, o sea, gracias a Dios, ellos pusieron la parte de ellos y nosotros también pusimos la parte de nosotros, ¿no? manifestándonos y visualizando y haciéndonos que nos escuchen a través de ustedes, porque si no, no hubiera sido posible también. Sobre todo, yo lo que veo en lo que fuimos leyendo, en lo que vamos viendo, el apoyo muy, muy fuerte que ustedes recibieron fue también desde los propios vecinos, de la comunidad, los han acompañado siempre, y ustedes han tenido también el valor de movilizarse y de mantener, porque esto es muy necesario, ¿no? También me gustaría que esto se lo transmitas a quienes nos escuchan, la importancia, no sólo de no dejarse caer al recibir un golpe tan terrible, de ponerse de pie, sino de juntarse, ¿no? Con los vecinos, si ustedes periódicamente lo hicieron cuando se cumplió un año de esto, de estar en la calle para mantener viva la memoria de Lucas, es también mantener viva la causa y un camino para encontrar justicia, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente, sí. Acá nosotros, bueno, eso es parte, ¿no?, el apoyo incondicional de los vecinos, familiares, amigos, ahí tenés la respuesta de lo que era Lucas, ¿no? Porque hoy por hoy, como nos dicen muchos, ya Lucas no es solamente de ustedes, sino de todos nosotros, y por eso yo les digo a todas las familias que desgraciadamente pasaron, o están pasando por un caso como este, que no se entreguen, que no se rindan, que se junten, que se unan, que busquen, que marchen, que llamen a las radios como ustedes, que vayan, que no se queden, que no es imposible. A nuestro ser querido no lo vamos a tener más, pero por lo menos para que no haya ningún pibe más, ¿no? Que no tengamos que estar llorando siempre un pibe o una piba asesinado por la policía, ¿no? Bueno, Cristian Garciela, les agradecemos. Y le decimos a nuestros oyentes, ¿no? Empezamos hablando de por qué el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, por lo que fue la masacre de Ingeniero Burge. Hubo ahí un grupo de vecinos fuertes que se juntaron para salir adelante. Hablamos del caso de Mariano Huitis, la voluntad de los papás de Jorge y de Raquel, y el acompañamiento que recibieron del conjunto de la sociedad, y ustedes son otro ejemplo de eso, ¿no? Cómo hay que ponerse de pie y pelearla. Lo que tenemos que pelearla, Cristian, es para que no haya que pelearla más, para que algún día en este país la justicia, que el Poder Judicial haga justicia, ¿no? Que no haga falta tener que juntarse con los vecinos, pelearla, salir a la calle, porque perder un hijo es durísimo, y además de tener que superar esa situación, además tenés que salir a pelearla por los demás. Así que, gracias por hacerlo, y es un poco el mensaje que queríamos transmitirle a nuestros oyentes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros sabemos también que el espacio aéreo de la radio es medio bastante tirano, pero bueno, gracias por el espacio que nos dan. Desde ya agradecido, tienen el contacto de nosotros, y bueno, las veces que quieran, estamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por el seno. Muchísimas gracias, acá les mandamos con gracia. Sí, como siempre decimos, por escucharnos y por brindarnos el apoyo, ¿no? Bueno, siempre lo van a tener y estamos abiertos al contacto con ustedes. Así que, gracias. Y despedimos, recién charlamos con Cristian Perón, y con Graciela Aguilar, así es, el papá y la mamá de Lucas, de Luquitas, como le dicen, Luquitas Perón. Bueno, hemos hablado en este programa de dos casos puntuales de la provincia de Buenos Aires, el gatillo fácil de la bonaerense. El programa pasado, si te acordás, cuando hablamos con Susana Reyes, hablamos en el caso de Robertito, asesinado, en las mismas circunstancias del gatillo fácil, de la policía bonaerense, y queremos rendir en este día, en este día que estamos recordando, la lucha, la lucha permanente contra la violencia institucional, contra el gatillo fácil, el caso que también hemos abordado muchas veces en el programa, de lo que es la masacre de Floresta. Otro caso de gatillo fácil de, en este caso de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que no por nueva ha dejado de ser lo que parecen ser siempre las fuerzas policiales hasta que no se transformen. Nuestro homenaje en esto a Maxi Tasca, a Cristian Gómez, a Adrián Mataza, y a las mamás, a Silvira Igaray, que también la han peleado, y por eso como homenaje queremos cerrar el programa de hoy con un tema, un tema de no te va a gustar, que se llame el oficial, y que recuerda aquella masacre que se produjo en el 2001, cuando un personal policial, Juan de Dios Belaystiki, asesinó a los tres pibes ahí en Floresta. Nos despedimos hasta el lunes que viene, y los esperamos en una nueva emisión de No Mieres para otro lado. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.